Esa es la caprieta, Rafa, que parió. Esa iba a ser. Esa es la caprieta. Esa es la que hoy dañaba el chivo, el mechito. Todas las veces que se muevan, amigo. Todas las veces que se muevan. Ahí está la otra nubia, la que parió la becedita. La de esa, ¿dónde está la nubia? No. No. Esa es la becedita de la de Edwa. Esa. Esa suicida. Esa es la de Edwa. Esa es la becedita y esta es la mamá. Ella está de loca amándola a cualquiera. Migo, no me la saques de ahí para inyectarla. El que? Vamos, John. A ver si no sirve. Adiós. El calor, amiguito. Blanca. Ok. Va a salir a darle ese pan. Ahí va a salir a quedar con sangre. Fin la ving. Agh. 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 Agh, agh. 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 ¡Gracias!